La semana 118 de guerra nos ha dejado, como viene siendo habitual, bastantes novedades. Aunque esta vez la mayoría se centran en los despachos donde ha habido una actividad frenética durante toda la semana con anuncios por doquier. Así que nada, empezamos. Como en el frente no ha habido grandes cambios, prácticamente en ningún lugar, vamos a hacer un repaso de cómo están los principales sectores. Vayamos de norte a sur. En Kharkov, los rusos han detenido definitivamente su avance tras toparse con el pueblo de Bobchansk de 18.000 habitantes antes de la guerra. A pesar de que durante esta semana han tomado un puñado de calles del pueblo, las tropas rusas llevan prácticamente inmóviles cerca de dos semanas. Por lo que ya podemos decir que, salvo sorpresa, pocas buenas noticias vamos a tener de Rusia en este frente. De hecho, en la zona los ucranianos ya han recuperado algo de terreno perdido beneficiándose de algunas alturas estratégicas que les daban ventaja y desde donde han podido desplegar una gran cantidad de drones. Si nos vamos más al sur, tenemos noticias similares en el frente de Bakhmut. Allí los rusos continúan sin entrar en Chashivyar. Y como anunciábamos, la semana pasada parece que han conseguido desalojar a los ucranianos de Klitschivka. Un poquito más al sur, en las inmediaciones de Avtivka, los rusos también han detenido su avance en la zona de Ochentine, donde también parece que se ha agotado la capacidad ofensiva rusa y desde donde nos llegan bastantes imágenes de soldados rusos en moto e incluso en bicicletas. Continuamos hacia el sur para llegar a la ciudad de Krasnohorivka, lugar en el que los rusos entraron hace unas semanas ocupando la mitad de la población. Pues bien, parece que un contraataque apoyado con Bradley's ha hecho mella en los flancos rusos poniendo en riesgo de cerco a las fuerzas apostadas en la ciudad. Esta ha sido sin duda la acción ofensiva ucraniana más reseñable, aunque de momento el resultado es incierto. Y por último nos vamos al frente sur, a la zona de Robotine donde ya no queda piedra sobre piedra y donde poco a poco los rusos han ido echando a los ucranianos de la propia aldea. No obstante, ver este frente es como ver un árbol crecer, va todo extremadamente lento. Donde sí que la industria rusa está haciendo su trabajo es en la producción de munición de artillería. Según Sky News, Rusia logra producir munición de artillería tres veces más rápido y cuatro veces más barato que el conjunto de sus homólogos occidentales. La investigación sobre proyectiles de artillería realizada por Bain & Company, que se basó en información pública, concluyó que las fábricas rusas fabricarían o reacondicionarían alrededor de 4,5 millones de proyectiles de artillería este año. En comparación con una producción combinada de alrededor de 1,3 millones de proyectiles en las naciones europeas y los Estados Unidos. En cuanto al coste, la compañía dijo que el coste medio de producción por proyectil de 155 milímetros es de unos 4.000 dólares en Occidente, mientras que el coste de producción ruso es de alrededor de 1.000 dólares por cada proyectil de 152 milímetros, que son los que utilizan las fuerzas armadas rusas. Eso sí, hay que tener en cuenta que la munición de artillería occidental es más precisa y que, por tanto, se necesitan menos rondas para acabar con los mismos objetivos. Repasada ya la situación militar, es hora de irnos a los despachos. Lo primero de lo que hay que hablar es de unas sorprendentes declaraciones de Putin en las que dice que está dispuesto a parar la guerra siempre y cuando tanto Ucrania como la comunidad internacional reconozcan como frontera de ambos países la actual línea del frente. Obviamente, cuando dice esto, Putin sabe que está pidiendo algo imposible y que ni la comunidad internacional ni Ucrania van a pasar por el aro y reconocer que Rusia se quede con todo ese terreno. Lo que sí hemos tenido esta semana ha sido un aluvión de ayuda militar a Ucrania. Comencemos por España, que se ha comprometido a prestar una ayuda de 1.100 millones de euros, que incluirán el envío de 19 Leopards 2A4, munición para Patriots y unas cuantas cosas más. Este paquete es el mayor paquete de ayuda militar concedido en la historia de España. Algo parecido ha hecho Suecia, que también donará unos 1.230 millones de dólares. Suecia, por ahora, ha descartado enviar aviones Haas 39 Gripen, pero sí ha anunciado que enviará dos aviones de control y alerta temprana SAV-ASCC de fabricación sueca. No obstante, el mayor apoyo de la semana ha sido el francés. Por dos motivos. El primero es que Francia ha sido el primer país de la OTAN en anunciar que enviará personal militar a Ucrania para poder instruir el suelo ucraniano a nuevos soldados y oficiales. El segundo motivo es que, ante la atónita mirada del canciller alemán Olaf Scholz, Macron anunció que dejaría a los ucranianos atacar con armas francesas suelo ruso, aunque con una condición. Todos los objetivos militares deberán ser aquellos que Rusia esté utilizando para apoyar sus ofensivas y bombardeos. Así que nada de atacar infraestructuras civiles ni a la industria militar rusa. Polonia se ha unido al asunto y recordemos que Polonia ha donado una docena de aviones de combate MiG-29, 335 tanques y más de 100 vehículos de transporte de infantería. Francia y Polonia engrosan así las filas de países que permiten estos ataques y que lideran los británicos, que ya habían autorizado el uso de misiles Storm Shadow contra objetivos dentro de Rusia. De esto ya advertía el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien dijo que ya es hora de utilizar armas de la OTAN en territorio ruso. Y hablando de ayudas, en nuestros resúmenes ya os hemos comentado acerca del famoso envío de 800.000 rondas de artillería que el presidente checo consiguió en los mercados internacionales. Pues bueno, tal y como todos sospechábamos, algunas de estas municiones ya están en el frente y vienen de... la India. ¿Y quién falta en esta borrachera de ayuda internacional? Exacto, Estados Unidos. Pues bien, los norteamericanos ya han enviado los 100 Bradleys que reemplazan a los 81 perdidos que hay a día de hoy con confirmación visual. A rey muerto, rey puesto. Y esto es todo por esta semana. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y nos vemos en próximos vídeos. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!